Hoy le presentaremos un reportaje de cómo un agricultor ha decidido sembrar tilapia roja en este lugar de Ecuador. Él tiene un sistema donde el agua viene por gravedad de años, pero que no ha tenido la oportunidad aún de poder sembrar los alabines de tilapia roja. Él también nos dice que este cultivo que él ha aspirado con mucha ansiedad a hacerlo, no ha tenido la asesoría técnica. Pues nosotros como amigos de él desde la infancia, hoy le brindamos todos los conocimientos necesarios para poder realizar este criadero de peces en una piscina muy hermosa, muy bonita, donde tiene capacidad para al menos de 15 mil alabines en este lugar de Ecuador. Bonito estas imágenes que le brindamos a través de día a día juntos en el agro. Esta piscina está construida con cemento, tiene la construcción de cemento. Obviamente hay piedras, como usted lo puede ver al fondo, tenemos piedras, que estas son las que van a hacer el choque de agua para que así se formen metales y los peces puedan consumir el mismo. Otro de los trabajos que ha hecho este joven emprendedor es tener dos salidas de agua. Como usted puede ver aquí en estas imágenes, el agua va a salir por allí y pues el agua va a entrar desde este lugar para esta piscina. El agua va a entrar por aquí, va a entrar por aquí. Entonces por este tubo blanco, este tubo blanco va a ser que salga en la que le mostramos allá y la otra va a salir aquí, donde ustedes pueden ver allí en las imágenes. Entonces, esto nos va a dar oportunidad a tener un sistema de oxigenación adecuado, donde el pez va a crecer mucho mejor. En los criaderos de peces se necesita tener excelente oxigenación y eso es lo que estamos nosotros tratando de que el agua nos convierta mayor cantidad de oxígeno al momento de caer a la piscina. Es el oxígeno la base fundamental para tener un cultivo excelente. Otro de los que hemos hecho es la medida, como ustedes pueden ver, tenemos a 90 o un metro la salida de agua. Esta va a ser donde el agua va a llegar al tope y va a salir y va a llegar a un lugar donde vamos a tener que tratarla para poder evitar que el agua llegue con contaminación al río. Pero la piscina tiene una medida extraordinaria, donde nos va a permitir tener alrededor de 10.000 peces que van a ser los que van a depositarse en esta piscina acá en este lugar de Ecuador. Las personas han interesado en hacer este tipo de cultivo debido a que la agricultura hoy en día no está dando resultados y son los criaderos de peces en cautiverio los que marcan la diferencia. Los peces luego de que se los depositan aquí serán seis meses para estar listos para su consumo. En seis meses la tilapia tendrá un peso de 540 gramos, que es lo que siempre nosotros hemos recomendado a los agricultores. El agua que va a entrar a esta piscina viene por gravedad. Aquí no vamos a utilizar ningún método de bombeo, ni con bombas eléctricas, ni con bombas a través de combustibles. Aquí se lo va a hacer a través de gravedad, que gracias a 150 metros de distancia tenemos un canal de uso múltiple donde nos brinda la oportunidad de tener agua de mayor calidad. Agua de excelente calidad. Obviamente el tratamiento que haremos aquí a través de minerales, a través de productos que nos ayuden a que el agua se mantenga muy bien regulado el pH y sobre todo minerales, desparasitante y el pez que esté correctamente alimentado con un alimento que marque la diferencia. Nosotros trabajamos mucho con Pisces en Ecuador, que es una de las empresas que nos permite tener mayor cantidad de volumen en peso, en sabor y sobre todo el pez de excelente calidad. Eso es lo que han hecho estos agricultores en este lugar del país. Y este joven emprendedor que dice hoy vamos ya a iniciar una siembra aquí. He anhelado tanto sembrar tilapia, no lo he podido hacer, pero hoy es la gran oportunidad. El momento en que la piscina ya se está haciendo el respectivo tratamiento a través de cal y sal marina que se aplica antes de depositar los peces, desinfectar todas las áreas donde está y se va a cultivar las tilapias o alabines, hay que tener mucho cuidado. Caso contrario, las bacterias afectarán la producción de tilapia como usted lo puede ver. Aplicar cal sería importante, dejar pasar varios días, el agua tratarla antes de que lleguen los peces. Hay que aplicar también bastante minerales como también aplicar melaza que es la que va a regular también el agua con algo de minerales para que cuando los peces lleguen, pues estos se puedan alimentar y crecer mucho mejor. Esta piscina es bonita, maravillosa. Esta es la gran oportunidad de que este joven emprendedor pues conozca sobre este cultivo. Si te gustó el video, compártelo, también danos tu like porque nosotros te brindamos mucha más información acerca de todos los cultivos en el territorio ecuatoriano.